Te amo mi amor, diga, diga, dame por ella, rompe, rompe, rompe esa barra de hielo que hay entre ustedes dos, que recuerda renacer ese amor que un día se engrana, que la puedas ver como, como esa primera vez cuando la hiciste tuya, agarra la, abrázala, dile te amo mamá, te amo mi amorcito, te amo. ¿Por qué abraza a tu hermana? Por eso quise que pasaran todos. Estamos en tiempo de reconciliación, estamos en los tiempos de ver diferente la situación. ¿Qué tan difícil es abrazar a un hombre y decirle, hermano, te amo? ¿Por qué no buscas a alguien ahí y vas y le pones tu mano? Vaya, hermano Gilberto, vaya, dígale a ese varón, hermano, te amo. Dale un abrazo, recuéstalo en tu pecho, hermano, dile te amo. Vaya, varones, hermanas, abraza a alguien, abraza a tu personita ahí. Hermano, usted busca a alguien por allá, un varón, alguien que vaya y vea por ella, pastor, hermana, venga, que abraza a alguien, busca a alguien, hay una mujer, vaya y abráncela, dígale, te amo. Es el tiempo de volver a aquellos tiempos de amor, aquellos tiempos cuando no veíamos diferencia, ni clase social, no veíamos si había dinero, no. Es el tiempo de vernos como hermanos. Abraza a alguien, ¿cuánto tiempo hace que no abrazas a tu pastor y le dices, pastor, te amo? Hay un lugar en el corazón de Dios. Dios, quiero que ames con tu esposa ahora. Profetiza sobre de ella. Dígale, yo profetizo sobre ti, que tu familia será salva. Dígale, yo te bendigo, bendigo a tu familia. Bendigo a tus hermanos, a papá, mamá. Bendigo a tu desvivencia. Yo bendigo a tus hermanos. Bendigo a todos los que te rodean. A todos tus seres queridos en México, de donde sea. Yo te bendigo, yo bendigo tu estado. Habla con él, habla con ellos. Dile al esposo mío, amado mío, yo te bendigo, no tenga pena. Dígale, yo te bendigo, mi amor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Vaya, bendice a un hermano. Voltea de ahí, bendice la toca, le ponen tus manos sobre su cabeza. Dile, yo te bendigo. Vaya, empiece a bendecir a alguien. Hable con ellos, diga, hermana, te bendigo. Hermano, te bendigo. Pastor, te bendigo en esta hora. Bendigo a tu familia. Bendigo a tu ministerio. Bendigo al cuerpo de gobierno y autoridad en esta iglesia. Yo bendigo al grupo de alabanza. A los que cantan, a los que dirigen. Bendigo a los que cuidan los niños. Bendigo a los diferentes ministerios que rodean al pastor de esta iglesia. Yo los bendigo por en la palabra, en el nombre de Jesucristo. Bendigo a mis hermanos que están atrás. Bendigo, no importa tu vida. Si eres católico, testigo de Jehová. Si eres mormón, no importa a la que religión pertenezca. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, tapenis, dopenis, como se llame. Yo los bendigo. Bendigo tu estado. Bendigo tu país en el nombre de Jesús. Bendigo, 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 bendigo. sé que amas a tu esposo pero con Cristo en tu corazón lo vas a amar más ya no sigas sufriendo caminando por las sendas antiguas ya no sigas sufriendo por ese mundo que tú viviste ahora empieza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús Señor nuestro ciertamente hay sendas antiguas en el Señor para la iglesia pero hay sendas antiguas para aquellos que nunca le han conocido hay lugares donde hemos vivido en la droga, en el alcohol, en los vicios, en las pasiones pero Dios te está llamando a dar el paso de fe el paso que han dado los triunfadores, los vencedores aquellos que van de triunfo en triunfo de gloria en gloria y en esta hora quiero que repita conmigo por favor allá atrás también puede hacerlo dice la Biblia desde aquí desde aquí yo estoy en la puerta y amo el que oye mi voz y hable entraré a él cenaré con él y él conmigo al que venciera le dará a este se siente conmigo y él conmigo y él conmigo el que